La voz del pueblo A ver si nos levantamos ya de alguna vez Dejaremos de luchar Toda inconsistencia combatiremos Pues en los ocho críos ya están callados Un sistema que asesina a quien nos pasa por el aro Somos la voz del pueblo Nunca vamos a callarnos Somos la gracia obrera Lucharemos por nuestra idea Somos la voz de la injusticia Lucharemos contra la tirarea Somos la voz del pueblo Somos la voz del pueblo Llegará el día Que puede abrir la boca y que me censuren De excluir los corrales De aquellos que vayos llevan privilegiados Y mirar una batalla Nos contan al costo Somos una familia Lucharemos por nuestros ideales Somos la gracia obrera Somos la gracia obrera Somos la gracia obrera Lucharemos contra la tirarea Somos la voz del pueblo Somos la voz del pueblo Somos la gracia obrera Somos la gracia obrera Somos la gracia obrera Somos la gracia obrera Por su libertad y su raza Que lucharon por su tierra Que lucharon por canarias Un pueblo de guerreros Los guaji de canarias Pero no se acababa Cuando mamaría mal llegaba Y un solo mal llevaba sus armas Un solo pueblo con España Que lucharon por su tierra Que lucharon por Canarias Un pueblo de guerreros Los guanches de Canarias Y un solo guanche bajo sus armas Un solo pueblo con España Un solo guanche bajo sus armas Un solo pueblo con una España Y un solo guanche bajo sus armas Un solo pueblo con una España Y un solo guanche bajo sus armas Un solo pueblo con una España Y un solo guanche bajo sus armas Un solo pueblo con una España Y un solo guanche bajo sus armas Un solo pueblo con una España Pero un solo guanche bajo sus armas Y un solo guanche bajo sus armas Un solo pueblo con una España ¡Buenas gracias!